Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Como lo prometido es deuda, en esta ocasión les tenemos un video especial que muchos estaban esperando, sobre las curiosidades de los mamuts congelados. ¿Qué secretos ocultan estas criaturas que han llegado hasta nuestros días en cápsulas del tiempo naturales? ¿Qué cosas nuevas hemos aprendido de ellos? ¿Y es cierto que llevamos más tiempo conociéndolas que a la higiene de las partes íntimas? Descubre todo eso y más en este video. Antes de iniciar debemos dejar claros un par de puntos importantes. Primero, todos los mamuts de los que hablaremos en este video corresponden a una única especie, Mammutus primigenius, conocido como el Mammut lanudo. Esta es la única especie de mamut conocida a partir de restos preservados en permafrost. Y hablando de este, cuando decimos congelados no nos referimos a que estos mamuts estaban en bloques de hielo sólido como los pintan, sino que se conservaron en una mezcla de agua, tierra y otros componentes edáficos que solemos llamar permafrost. Y como dije en el video de mamíferos congelados, es más como una paleta de lodo con cadáver sorpresa. Así que sin más, comencemos. El primer mamut congelado fue reportado en 1799, hace ya más de 222 años. O sea, que tenemos más tiempo de conocer mamuts congelados que de usar papel higiénico. Pues este último se inventó en 1857, hace apenas 164 años. ¿Quién lo diría, no? Número 9. Perfume de Mammut En la primera mitad del siglo XIX se estaban llevando a cabo múltiples misiones de exploración de Siberia. En una de ellas, el oficial ruso, Matías Heddenström, recolectaba huesos de mamut que emergían del permafrost. Estos estaban en tan buen estado que sus médulas grasosas aún se preservaban. Con esta grasa, Heddenström intentó crear un fijador para perfume de mamut. Sin embargo, el oficial poco o nada sabía que los huesos que estaba recolectando pertenecían a bestias de la era de hielo, extintas hace miles de años. Tampoco sabemos si acabó usando o no dicha grasa, pues sus diarios no sobrevivieron hasta la actualidad. Número 8. Cesina de Mammut Si la grasa de la médula se puede conservar también, ¿qué tal la carne? Pues resulta que en el año de 1900 se descubrió un mamut al que se le denominó el Mamut de Beriosovka. Este estaba en tan buen estado que su carne aún era comestible. Pero antes de que se emocionen y piensen en el famoso caldo de bisonte estepario, los relatos de su excavación nos cuentan que el aroma de la criatura era tan fétido que provocaba asco. Quienes se lo comían y comieron con singular alegría fueron los perros de la expedición. Los relatos también nos cuentan que su carne era similar en apariencia a la asesina de caballo que comían los siberianos durante el invierno. Hoy, nadie pensaría en retirar la carne para dársela a los perros. Pero en 1900, y a pesar de que ya existía tecnología para congelar, a nadie se le ocurrió que conservar estos tejidos era importante. Número 7. El mamut con sponsor Cuando uno piensa en hallazgos paleontológicos, suele imaginar que los fondos vienen de universidades u otras instituciones públicas, ¿no? Pues si bien esto es cierto, también resulta cierto que el patrocinio de actividades paleontológicas por parte de mecenas privados es algo muy común. Ahí tienen a la National Geographic patrocinando garzas cretácicas gigantes. Y pues, en el caso de los mamuts congelados, existe una historia de patrocinio. Todo inició en agosto de 1946, cuando se descubrió al primer mamut congelado encontrado en América del Norte. Este fue el ejemplar que más tarde se conocería con el nombre cariñoso de Efi. Su nombre no es en honor a alguien de algún equipo de investigación o de excavación, como el T-Rex conocido como ZOO. El nombre de Efi proviene de la pronunciación de las letras F y E, que en inglés se pronuncian F and E. F-I. Y estas son las siglas de Fairbanks Exploration, exploración de Fairbanks, una empresa filial de la United States Smelting, Refining and Mining Company, o sea, la compañía de minería, refinado y fundición de Estados Unidos. Es como si a un mamut de Santa Lucía le pusiéramos Pascualito, por cierta empresa de bebidas. Y de no ser por esta compañía, hoy diríamos que en América del Norte no se ha encontrado aún ningún mamut congelado decente, pues Efi al día de hoy sigue siendo el ejemplar mejor preservado de esta parte del mundo. Número 6. La cría desafortunada. Una de las primeras crías de mamut descubiertas fue la del mamut de Kirgil Jack, descubierta en 1977 y apodada cariñosamente como Dima. Y a pesar de cómo suena, Dima era un macho, de unos 8 meses de edad, que cuando estuvo vivo pesaba alrededor de 100 kilogramos y medía poco más de un metro de altura a la cruz. Este pequeño es uno de los mejor conocidos y ampliamente estudiados, lo que permitió saber mucho sobre su vida, pero aún más sobre su muerte. Resulta que este es el único becerro de mamut que murió al caer en una formación llamada termokarst o lago de deshielo, que como su nombre indica, se formó por el derretimiento del hielo y su posterior acumulación en forma de un pequeño lago de agua dulce. Este se formó durante un verano hace unos 42.950 años, en un valle de montaña, lo cual era un hábitat no muy frecuente para estos proboscidios. La causa de la muerte de Dima fue lenta y agónica, pues el estudio de este becerro reveló que no murió inmediatamente después de caer al lago, sino que estuvo vivo consumiendo sus últimas reservas de grasa hasta agotarlas. Y finalmente sucumbiría y moriría ahogado, pues se encontró agua y lodo en sus pulmones. En el intestino de Dima se encontraron restos vegetales que permitieron ubicar el tiempo exacto de su muerte durante la parte final del verano, Pero además, este contenido permitió saber que la zona estaba dominada por abedules, pero que también había en alta proporción plantas como ciperáceas y pastos, lo cual revela un entorno bastante empobrecido y no es para menos, pues Dima vivió durante un estadio glacial muy severo. Número 5. Biología reproductiva. Mucho de lo que inferimos de las especies extintas parte de sus parientes modernos. Entre más atrás en el tiempo, mayor rango de error tendrán nuestras hipótesis de comportamiento. Pero cuando aparecen fósiles que pueden aportar nueva información, siempre nos cambian el panorama. Y este es el caso para las crías de mamut encontradas en permafrost, pues el estudio de las líneas de crecimiento de la dentina de sus premolares, así como la química isotópica, revelan por completo cómo era la biología reproductiva de esta especie. Resulta que los mamuts lanudos se apareaban al final del verano, entre lo que hoy entendemos como junio y julio. Luego, las hembras grávidas tendrían que soportar no uno, sino dos crudos inviernos en la tundra ártica, para luego dar a luz al inicio de la primavera, entre marzo y abril. Esto nos confirma que el tiempo de gestación de los mamuts lanudos era de unos 20 meses, que es un tiempo de gestación muy similar al que presentan los elefantes modernos, pues este va de los 18 a los 22 meses. Y esto es sin duda una excelente confirmación, pues está bien haberlo hipotetizado antes, pero está aún mejor ver cómo los hechos hablan a través de estos pequeños mamuts congelados, y nos revelan exactamente cómo era su biología reproductiva. Bueno, hasta ahora hemos visto algunos ejemplos de cómo estos individuos congelados nos aportan muchísima información de esta especie. Pero, ¿qué tan bien se conservan sus órganos internos? La generalidad es que no muy bien. Estos casi siempre acaban deshidratados, dañados y muchas veces reemplazados por sedimentos. Sin embargo, tres ejemplares juveniles son los mejor conservados de todos, liuva, croma y yuca. Liuva y croma incluso nos muestran cómo murieron, ahogados rápidamente, pues aún presentan sedimentos en sus vías respiratorias. Aunque lo más impresionante de estos ejemplares es que presentan remanentes de sus encéfalos. Liuva y croma presentan la cavidad encefálica rellena de sedimento, lo cual funciona como moldes endocraneales naturales, pero destaca el de yuca, que tiene los lóbulos frontales y temporales del cerebro intactos, pero también posee el cerebelo y parte de la médula espinal. El estudio de sus encéfalos revela un volumen de 2.300 centímetros cúbicos, lo que es 200 centímetros cúbicos menos que el volumen de los elefantes modernos de una edad similar. ¿Eso hacía a los mamuts menos inteligentes? Lo más probable es que no, pues recordemos que estas criaturas no eran más grandes que un elefante moderno, sino que incluso llegaban a ser menores. Número 3. Genitales de mamut. En el video de mamíferos congelados vimos la historia del descubrimiento del mamut de Beriozovka en Rusia y cómo este ejemplar preservó tendones, la lengua e incluso comida atrapada entre los dientes. Pero eso no es lo más curioso de este ejemplar, pues este es uno de los pocos adultos con genitales conservados. Estos fueron descubiertos el 7 de octubre de 1901, tras varios días de estar excavando el mamut. Y en un inicio se pensó que era un trozo de piel, pero resultó ser un pene de ni más ni menos que 86 centímetros de largo y que tenía una circunferencia de 19 centímetros. ¿Y cómo se compara este falo con el de los elefantes modernos? Pues bien, el pene del elefante asiático, que es el pariente más cercano de los mamuts, alcanza un máximo de 100 centímetros de largo y tiene una circunferencia de 16 centímetros en su base, lo que lo coloca como el mamífero terrestre con el pene más grande de todos. Esto, sorpresivamente, no es muy distinto del mamut lanudo, y eso que hacía frío. Los cadáveres de mamut congelados son de los más comunes encontrados en el Ártico, y como hemos visto, llevamos encontrándolos por 222 años. Y en todo ese tiempo, no ha bajado la frecuencia de los hallazgos, sino que por el contrario, van en aumento. Gracias a este hecho, hoy en día es relativamente común encontrar en el mercado pelo de mamut a la venta. Y aunque es cierto que existen muchísimas falsificaciones, la realidad es que sí se puede conseguir pelo de mamut de forma legal y relativamente fácil. Eso sí, no es barato y se deteriora si no se le tienen los cuidados apropiados. Y ahora sí, llegamos al número 1. De oreja, cola y trompa. No, no estoy pidiendo tacos en un puesto callejero de dudosa higiene. Resulta que gracias a los mamuts congelados, podemos saber cómo eran estas estructuras en su especie. Antes de que estas criaturas fueran encontradas, no había debate sobre la fidelidad científica de sus reconstrucciones artísticas. La cosa es que estamos tan acostumbrados a ver mamuts lanudos en el arte, que ya damos por hecho que lo sabemos todo de estas criaturas. Después de todo, se han encontrado congelados, y además existen pinturas rupestres y hasta estatuillas de ellos, ¿no? Bueno, pues así que digamos que, uy, qué detalladas están, pues no. Y resulta que estos mamuts congelados han aportado algunas cosas que a veces se pasan por alto. Por ejemplo, en el caso de las orejas, se había hipotetizado gracias a la regla de Allen creada en 1877, que estas deberían ser pequeñas, y las representaciones neolíticas de estas criaturas parecían corroborarlo. Sin embargo, su forma exacta era desconocida. Eso hasta 1977, con el hallazgo de Dima, pues antes de eso, se había exagerado su pequeñez con el mamut de Adam de 1799. Y bueno, esta es la forma de la oreja de uno de estos animales, sin el pelo y comparada a escala con la de un elefante africano de sabana. Ambos adultos. En el caso de la cola, la cosa era similar, pues el arte rupestre mostraba colas muy variadas, o de plano, no las mostraba. Y aquí el asunto se resolvió rápido, pues en 1901, el primer mamut con cola completa, el mamut de Beriosovka, nos mostró que la cola de esta especie medía unos nada despreciables 60 centímetros de longitud. En contraste, la cola de los elefantes modernos puede llegar a medir hasta un metro más de largo. Pero lo más rico de este taco de mamut es la trompa, pues la forma de esta era sujeto de debate entre los paleontólogos. El arte rupestre mostraba una trompa rematada en dos dedos, como la que presentan los elefantes africanos, y no uno, como la que tienen los elefantes asiáticos, que como hemos visto, son los parientes más cercanos de los mamuts. Y en 1924, se descubrió la primera trompa congelada, que fue cercenada a un cadáver desconocido por un siberiano. Pero esta trompa, con todo y corte, fue suficiente para definir que, en efecto, las trompas de los mamuts lanudos remataban en dos dedos. Así, este esquema se fijó en el paleoarte sin mucho cuestionamiento, y básicamente calcando la trompa de los elefantes africanos, convirtiéndose en un meme que sigue hasta la actualidad. Sin embargo, existen diferencias notables a destacar. Primero que nada, el dedo delantero de los mamuts lanudos era mucho más largo y puntiagudo que el de cualquier elefante moderno. Mientras que el dedo trasero habría surgido por evolución paralela al de los elefantes africanos. Pues en vez de ser puntiagudo como en estos últimos, el dedo posterior de los mamuts era ancho y plano, como si fuera la parte trasera del de los elefantes asiáticos, pero en gigante. Y aún con esto, la trompa de los mamuts estaba por mostrarnos aún una sorpresa más. Resulta que ejemplares congelados como Dima y Yuka mostraron algo no visto hasta ese momento. Una especie de guante situado justo detrás de los dedos, en el tercio final de la probóside. Y como algunos han explicado, le daba a la trompa una apariencia de ser como una cobra. Y es que constaba de una expansión que duplicaba el ancho de la trompa y que además poseía musculatura independiente, por lo que los mamuts lanudos podían moverlo a voluntad. Se hipotetiza que este era un cubrebocas natural, que presuntamente serviría para mantener caliente el aire que estos probocidios inhalaran, lo cual tiene mucho sentido considerando lo frío de su gélido hábitat. Otra idea del uso de este guante es como un derretidor de nieve natural. Los mamuts presuntamente tomarían una bola de nieve y la derretirían dentro del guante para posteriormente beberla. Algo un tanto descabellado, pero que técnicamente es posible. Otra opción que no se ha considerado, pero que toma en cuenta esto de que esta parte tendría una movilidad autónoma, es que este guante en realidad sirviera para hacer más eficiente el arrancado de la vegetación. Pero por ahora, nos quedaremos con la hipótesis del guante para el frío. Como ven, nuestra imagen de los mamuts ha cambiado mucho gracias a los últimos descubrimientos y estudios formales de ejemplares congelados. Estos han sido devueltos a la vida gracias al estudio científico. Esperemos que sigan existiendo más investigaciones para seguir aprendiendo de estos impresionantes animales, de los creadores de la estepa del mamut. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si lo fue, apóyanos compartiéndolo en redes sociales y regalándonos tu paleo like. Suscríbete al canal si aún no lo haces y haz clic en la campanita para activar las notificaciones y saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de los mamuts congelados en la Tierra.